Pasa. Adelante. En confianza, sí. Ponte cómodos. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí. Sí, está muy agradable. ¿Tú lo decoraste? Yo no. No, yo no. Es de un amigo. ¿Y por qué me trajiste aquí? Por nada, para... para platicar tranquilos en un lugar entre el cielo y el infierno sin que nadie nos moleste. ¿Te das cuenta? Estamos, tú y yo, solos en nuestro lugar. Nuestro momento. Qué rico él es. ¿Qué perfume es? ¿De qué es? Es un perfume a base de lirios. ¿Lirios? Sí. Creo que deberíamos de irnos ya. ¿De qué irnos? ¿Quién habla de irse? ¿Cada quién te espera? Eh, no, pero... A mí tampoco, entonces estamos súper bien acá. Es más, ¿qué te parece si hablamos de lo nuestro? ¿Y qué es lo nuestro? Algo... Algo... Algo maravilloso. Encontrarte ha sido para mí algo muy maravilloso. que estar junto a ti, ¿qué es lo nuestro amor que me haces? ¿Pronto? No, porque desperdiciar el tiempo, así nos gustamos. Digo, los dos sentimos lo mismo. No, porque te extraño, es para ti, todo mi amor, todo de mí. No, no, no. Maximiliano, es que yo siempre he soñado con el amor, pero de una manera muy especial. Quiero formar una familia para saber qué es lo que se siente vivir junto a los que amas y junto a los que te aman. Guau. Eso... Eso significa un gran compromiso. Digo, me imagino que si quieres formar una familia, primero querrás casarte. Ah, pues sí, por supuesto. Claro. Yo quiero unirme al hombre que amo con la bendición de Dios. ¿No crees que es muy pronto? Digo, apenas saliste del internado, no sé. Yo creo que para adquirir un... no sé, un compromiso tan... tan importante como lo que es el matrimonio, no sé, creo que eres muy joven. Creo que deberías disfrutar un poco más de la vida. Creo que será mejor que nos vayamos. Espera un segundo, espera un segundo. No se vayas. No se vayas. Los dos venimos a esto, lo sabemos. ¿Por qué tengo el amor que me da? Dios mío. Porque tú tienes todo de mí. No vuelves loco, te lo juro. No sabes cómo me encantas. Yo sé que tú sientes los mismos. No es posible que yo sienta esto solo. No puede ser. Por favor. No puedo estar sin ti porque te extraño. Es para ti. No puedo estar sin ti porque te extraño. Y no puedo estar sin ti porque te extraño. Vamos a ver, es mucho. A partir de hoy Te acompañan mis latidos Vas conmigo en mis sentidos Pienso que si estoy contigo Ya no hay nadie alrededor Solo estamos tú y yo No hace falta más